Hemos recibido un anuncio con alegría del hecho de tener un refuerzo en los vuelos que van a arribar a San Rafael durante la temporada de invierno. Estos vuelos van a venir los días sábados y domingos, es decir, en el caso del día sábado el vuelo estaría partiendo de Buenos Aires hacia San Rafael a las 10.30 para arribar alrededor de las 12.30 y en el caso del día domingo parte alrededor de las 7 de la mañana para estar llegando aquí cerca a las 8.30. El vuelo que tenemos habitualmente aquí a San Rafael sufre una pequeña variación estos días en el horario donde va a estar saliendo alrededor de las 13.30 de Buenos Aires para estar llegando alrededor de las 15.30 aquí a San Rafael. Es bueno contar con nuevos vuelos a San Rafael, si bien va a ser solo los fines de semana, para repetir lo que pasó la temporada anterior donde tuvimos una muy buena cantidad de ocupación en los vuelos con gente que venía a disfrutar tanto de las bellezas de San Rafael como de la nieve en las leñas. En relación a los precios, este vuelo que es adicional tiene un valor que va a rondar el tramo ida y vuelta, los 10.000 pesos, y el vuelo que estamos teniendo va a rondar alrededor de los 8.500 pesos. En general San Rafael se está preparando muy bien para la temporada, es decir, esperando que a partir de los primeros días de julio tengamos una buena temporada. Se presenta complejo, es decir, porque nuestra actividad no escapa del resto de las actividades económicas del país. Esperamos tener un buen caudal de turismo. El río actual es uno de los atractivos importantes con los que cuenta San Rafael. En esta fecha sabemos que no vamos a tenerlo en el invierno, es decir, pero dentro de lo negativo que es esta noticia, lo importante es poder ser previsores, poder informarle a los turistas que nos van a visitar que por cuestiones de emergencia hídrica, por cuestiones de que tenemos que ahorrar agua y tenemos que ser conscientes en este ahorro de agua, no va a haber río. Que pueden disponer y pueden realizar un montón de actividades de las que San Rafael ofrece, pero que no vamos a tener en el río este año. Esperamos tener una buena temporada de invierno. Nuestra actividad se basa en las temporadas, es decir, los picos son las temporadas altas y después tenemos las bajas que son complejas. Ante un panorama de un año difícil, esperamos que la temporada de invierno sea buena para que todos los que estamos relacionados directamente con la actividad turística, los prestadores turísticos y la economía regional de San Rafael se ven beneficiadas con la llegada de turistas a San Rafael.